9 de la mañana, 41 minutos, seguimos haciendo versión original, está el parte oficial de Patagones, Carmen de Patagones, jueves 3 de septiembre, dice la información oficial, COVID-19, un caso positivo, 22 negativo, la Secretaría de Salud de Patagones comunica que se recibió el informe de 23 casos sospechosos que se encontraban en estudio, los mismos dieron los resultados que te acabo de conocer, te lo repito, 1 positivo, 22 negativos, en total en todo el distrito se registraron hasta el momento 41 casos sospechosos negativos, 2 positivos fallecidos y hay 40 casos positivos activos, se recuperaron 16 pacientes y por supuesto la gente de salud recomienda tomar todos los recaudos necesarios como lo hacen habitualmente en cada comunicado que envían y que nosotros no te lo vamos a leer porque creemos que ya caen por su propio peso, a esta altura me da la sensación que todo el mundo debiera saber puntualmente cómo cuidarse, cómo protegerse, así que no vamos a estar malgastando nuestro tiempo en seguir haciendo este tipo de recomendaciones esto llegó a ustedes de la mano de la fábrica de pastas artesanales La Luisita, que está 25 de mayo, 455 de la ciudad de Vietnam, volvemos a estudios ¡Gracias! ¡Gracias!